Chori yo sé que quieres, hace tiempo lo sé Enviando fotitos pa' calentarme, pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente, dime qué piensas hacer Si quieres bella que amos pero antes Baby déjame tocarte, quiero confesarte Que hace tiempo te quiero desvestir Tú solo déjate llevarte, que pa' revestarte Yo sé que tú también quieres en mí Tú solo déjate llevarte Tú solo déjate llevarte Yo no buscaba nada pero a ti te encontré Tu jebo no sabe nada así que olvídate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote, matándome como loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Calimba no sé que hago buscándote pero quiero comerte Yo sigo esperándote, matándome como loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Calimba no sé que hago buscándote Baby déjame tocarte, quiero confesarte Que hace tiempo te quiero desvestir Tú solo déjate llevarte, que pa' revestarte Yo sé que tú también quieres en mí Tú solo eres tú ya me gustó Ángela Solo déjate Solo déjate Lle, Leila Lle, Leila Pétalo champaña y v cherry Compré un pandillum infinitely Yeah, pa' comerte con Nutella Tenía plana y pa' chingármelo cancela Yeah, yo te quiero a ti desde la escuela Te acuerdas, bella, que amos escuchando alquidela Tú me te pillaste de una perla De ti quiero sexo, sin amores de novela Baby, tú y yo sigamos haciéndolo Contra nos quemamos en la habitación Baby, solo déjame probarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero desvestir Que solo déjame sudarte Que pa' luego y tarde Yo sé que tú también quieres de mí Que solo déjame llevar Yeah, Alex Rose Alex Rose Yeah, JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino, te pillan el Dime Lee Liano Yeah, oídos fresh Yeah, Saks Flix Yeah, Saks